Gracias a Martín Lajara por siempre traernos excelentes entrevistas, pero lo que sí traemos nosotros los dominicanos es cada rincón de nuestro país que siempre tiene algo que aportar. Y es que cada vez que visitamos nuestros rincones, hacemos un aporte significativo al desarrollo del turismo comunitario, mejorando la calidad de vida de gente trabajadora y hospitalaria que espera nuestra visita con una gran sonrisa. Apoya este verano el turismo comunitario, elige el rincón que más te guste de nuestra hermosa tierra, te llevas lo mejor de ti y también te llevarás lo mejor de tu país. Dale para los rincones, turismo en cada rincón. Definitivamente, yo siempre lo digo, nuestro país lo tiene todo, así que este verano es el perfecto para que usted conozca cada punto de la República Dominicana. Pero ahora sí, vamos a entrar en un tema muy importante, lo cual muchas personas tienen incertidumbre en un ámbito migratorio, pero hoy se une a nuestra familia. Bueno, ella es nuestra ya, pero decidió ya formalmente estar con nosotros la licenciada Jennifer Rodríguez. Vamos a hablar un poco más en un ámbito migratorio. Licenciada, bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Esa es mi casa, ¿verdad que sí? Claro que sí, esta es su casa. Me encanta estar aquí con ustedes. Licenciada, la migración en estos últimos años ha sido un caos para muchas personas, específicamente en un ámbito de, cuando hablamos de americanos. La embajada, ¿cómo va? Si está abierta, si está cerrada, si hay citas y demás, pero yo sé que han cambiado muchas modalidades y que tenemos buenas nuevas. Claro que sí, sí, es bueno informar porque este tema hay mucha desinformación actualmente. La embajada está abierta. Ya a partir de julio anunciaron formalmente la reapertura. Lo que sí, las citas están muy variadas. Hay personas que me dicen, bueno, las citas están para el 2025 y no es así, sino que más bien hay que buscar las citas. La embajada te presenta un calendario que es dinámico completamente, entonces hay que tratar de buscar las citas para que se acomode. Yo conseguí recientemente citas para lo que respecta a enero del año que viene, que está próximo, ¿verdad? 2023. Muy rápido, realmente. Y para diciembre, pues tenemos también un cúmulo grande de trabajo en referencia a la materia ya de turismo a los Estados Unidos. Fue un tiempo muy difícil ya que mucha gente, pues, quería viajar. Todo el mundo quiere viajar. ¿Quién? Pero como tal, o sea, la embajada se tomó su tiempo por el tema de la pandemia. Pero en este caso tenemos muchas citas disponibles, así que si usted quiere viajar, esa es su oportunidad. Lo que hay que buscar, obviamente, la cita que se adecúe y no andar con tanta prisa, ¿verdad? Porque nacimos aquí y aquí, pues, estaremos por un poquito de tiempo y es por turismo. También un tema muy importante es que la embajada está también muy asequible en el tema de los visados. O sea, hemos mandado muchísima gente y, pues, le ha ido súper bien de acuerdo al perfil que tienen. Es muy importante ese tema. Hoy también yo quise traer, Daniris, un tema interesante que es bueno que la población lo sepa. Y es cuáles son aquellos trámites, que eso surgió después de la pandemia, cuáles son aquellos trámites que no requieren entrevista consular directamente en la embajada. Hay gente que dice, pero yo siempre tengo que ir a donde el cónsul. No, hay tres trámites que te permiten no tener que ir a donde el cónsul directamente. Ah, excelente. Vamos a ir colocando los números en pantalla por si usted tiene alguna inquietud con respecto a este tema, pues, la licenciada obviamente lo ayudará a dispersar cualquier duda. Los teléfonos ya están en pantalla. Usted una llamadita y la licenciada podrá responderle. Entonces, han variado esta parte. Por ejemplo, ¿cuáles serían este tipo de visados o de papeleos o documentación que no requiere visitar? Claro que sí. El primer caso que tenemos son aquellas personas que son mayores a 80 años de edad. Usted tiene un familiar, un primo, un tío, un tío, vamos a decir más seguido, un abuelito. Pues, las personas que tienen más de 80 años no requieren ni siquiera ir a Santo Domingo. Simplemente trabajamos llenado de formulario y depositamos este tipo de documentación, el pasaporte y el formulario, en lo que es mailboxes. O sea, no hay que ir a la capital ni nada. Entonces, los casos así, si no han tenido ningún inconveniente legal ni ningún antecedente, pues, en este caso, le llega su visado automático. O sea, que si usted tiene un familiar mayor a 80 años, esto es una oportunidad inigualable. Pero excelente. O sea, no tiene que visitar simplemente hacer un depósito y ya espera el pasaporte visado. No tiene que ir ni a 360 nada. Simplemente, pues, pasa por la oficina, le llenamos el formulario, trabajamos con su pasaporte y la foto dos por dos. Y enviamos esta documentación con una carta que nos anexan, que se llama Dropbox. La enviamos directamente por mailboxes aquí en Santiago. Ah, pero excelente. Y ese pasaporte está llegando con sus 10 años de visa. No todo está perdido. O sea, que después de la pandemia, qué bueno que han añadido esta modalidad. ¿Cuál sería un segundo caso? Claro, un segundo caso. Son aquellos niños menores de 13 años de edad. Ahora mismo, pues, los padres que tienen, debe tener visa uno de los padres. En este caso, sí tiene que ir a 360, pero simplemente a depositar el pasaporte con la copia del formulario. Y ahí, pues, como tal, no requiere entrevista en el consulado. Estos pasaportes, obviamente, si los padres se han comportado bien con la visa, llega de inmediato hacia atrás con la visa aprobada. O sea, ¿es automático una vez uno de los padres tenga el visado? Uno de los padres tenga el visado, pues, los niños menores de 13 años le corresponde. Se han dado un uso adecuado a su visa. Hay personas que, obviamente, duran mucho tiempo allá o no tienen directamente una responsabilidad con su visa. Y ahí sus hijos, obviamente, no son visados. Se ven afectados. En este caso, sí. O sea, si usted tiene sus hijos menores de 13 años de edad y usted desea, como tal, enviar este pasaporte y llevarlo a 360, pues, se puede hacer el trámite también y no requiere entrevista con el oficial consular. Bueno, ojo con eso, porque yo sé que hay muchos padres que quizás tenían la incertidumbre de que si tengo que ir, de que si realmente el niño podrá tener el visado automático. Los teléfonos ya están en pantalla. Usted puede, pues, llamar y la licenciada estará aquí para aliviar esas informaciones y también en esas inquietudes que ustedes tengan. Y ya un tercer paso o una tercera situación, ¿cuál sería? Claro, esa es la famosa renovación de la visa. Ok. Mucha gente, como tal, pues, tiene su visa. El requisito principal es que usted no puede tener una visa vencida de más de 48 meses. Hay personas que se descuidan mucho. La visa, como hay que cuidarla para darle el uso correcto, también hay que renovar de inmediato, porque las leyes están avanzando mucho, cambiando frecuentemente. Usted tiene una visa que venció antes de los 48 meses, llenamos el formulario y, pues, usamos el depósito vía Galería 360. Y ahí, pues, procedemos con el tema ya de la aprobación. Si usted lo ha usado frecuentemente y, como tal, no necesita, o sea, una entrevista con su lado. Ah, pues, excelente. O sea, estos tres casos que estamos escuchando son casos recurrentes, pero que le han facilitado, pues, la documentación y también tener una respuesta positiva. Claro está. Si lo hacen con la orientación necesaria de nuestra querida licenciada Jennifer Rodríguez. Jennifer, tenemos unas cuantas preguntas vía redes sociales de algunas inquietudes. Mientras tanto, estaremos recibiendo también llamada. Dice así, buenas tardes, soy Junior Mejía Polanco, licenciada. El caso de mi tía no parece con el número de recibo, solo le notificaron el día que recibieron la petición. ¿Qué usted que pase? ¿Tenemos una llamadita? Bueno, antes de continuar con este tema, una llamada. Saludos, buenas tardes. Saludos. Hola, hola. ¿Se cortó la llamada? Bueno, se cortó la llamada. Vamos entonces a reiterar la pregunta de nuestros televidentes. La inquietud si usted también la puede hacer a través de las redes sociales en las tardes del 25. Continúo con la pregunta y voy a reiterar. Si la puede colocar. Buenas tardes. Soy Junior Mejía Polanco. Licenciada, el caso de mi tía no aparece con el número de recibo. Solo le notificaron el día que recibieron la petición. ¿Qué usted cree que pasó en ese caso? Mira, ya el hecho de recibir la petición, ese es el número de recibo que vamos a utilizar hasta que el caso agote la etapa de lucis. Es decir, que no te preocupes si recibieron el caso y le entregaron un número de recibos en el caso presente ahí mismo dice el pago que hiciste, cuánto pagaste. Ese es el número de recibo que se va a utilizar por lo menos por unos años, o sea, hasta que te llegue la aprobación del caso mediante lucis. Luego el caso presente, o sea, pasa a lo que es el Centro Nacional de Visas, que ahí cambia todo. Pero no te preocupes que ya con ese número se puede rastrear. Si deseas puedes contactarme, yo te lo reviso, claro, de forma gratuita para, de acuerdo aquí al canal, ¿verdad? Claro que sí. Para darle el apoyo y así podemos ver la etapa que va el proceso. O sea, que es bueno siempre y cuando estén en un proceso, ya sea de trámite de visado, de residencia o demás, siempre es bueno mantener una orientación adecuada. Claro. Y un seguimiento, porque hay muchas personas que están desinformadas y están perdidas con respecto a... Hay que darle seguimiento, porque hay personas que dicen, contraté mi abogado y me olvide. No, vamos a darle seguimiento también con el abogado y precisamente también usted mismo lo puede hacer. O sea, darle seguimiento vía teléfono, ya sea por la página de lucis directamente, para evitar así que el caso también pueda perderse la información. Porque hay personas que dicen, bueno, yo sometí eso y se me olvidó, porque eso tarda mucho tiempo. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Darle seguimiento oportuno ahí. Bueno, tenemos una siguiente pregunta que también que se realizó a través de las redes sociales, así que escuchemos cuál es la pregunta. Mi nombre es Odalis Paredes. Soy residente y pedí a mi hijo mayor de edad. Fecha de prioridad, junio 2018. ¿Qué tiempo le falta? Actualmente la ventaja de esa petición, que es hijos mayores de edad, pero solteros, en este caso está durando lo que son cuatro años y medio a cinco años en total. Esta petición anteriormente tardaba lo que eran unos siete años, ocho años. Y es una novedad que tenemos con la petición, porque ha avanzado bastante. O sea, que en tu caso, si fue 2018, vamos a ponerle para no exagerar, ¿verdad? Un año y medio para llegarle lo que es el preaviso mediante el Centro Nacional de Visas. Atento a las notificaciones que te llegan, tanto en casa como vía ya la página, para evitar así retrasos en la petición. Hay personas que dicen, bueno, me pidieron un documento y no lo mandé a tiempo. Mucho cuidado con esto. Estar pendiente, tanto vía la página de Lucis, como también llamando y rastreando su caso para evitar ahí, ¿verdad? Un retraso oportuno, que a veces pasa mucho. Y después las consecuencias son más graves. Claro que sí, muy graves. Bueno, hay que darle el seguimiento oportuno. Definitivamente. Tenemos otra pregunta también que fue realizada a través de las redes sociales. Así que escuchemos cuál es esa inquietud. Licenciada, saludo. Mire, mi pareja y yo tenemos una relación en común. Hace ocho años él es ciudadano americano, pero tiene diez años que no viaja. ¿Usted cree que con la afidávit de su hermana pueda hacerme papeles? Muy bien. El tema de la afidávit es muy importante en la aprobación, pero no tiene nada que ver con que viaje o no viaje. Tiene que ver más bien si él trabaja o no trabaja, ¿verdad? Si él trabaja, pues podemos utilizar la afidávit, obviamente, de él. Y si su número, pues, anual de ingreso no da, podemos trabajar con un garante adicional. No importa que puede ser una hermana, una tía, no importa. Lo que sí es importante saber si él no es carga para el gobierno. La carga pública ahora mismo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Hay peticionarios que precisamente no trabajan, no tienen ingreso, dependen del gobierno, están en sección ocho. No pueden servir, obviamente, de garantes en un proceso. Entonces, tener mucho cuidado ahí con el tema de la afidávit. Aquí no es que sí él viaja, él puede durar sin viajar muchísimo tiempo. Aquí el tema radica, como dije, el trabajo, los reportes de impuestos. Usualmente, inmigración lo que te pide es el 1040 form y el W-2, que son los formularios pertinentes para la aprobación de una afidávit que esté completa, o sea, en este sentido. Entonces, evitar ahí, como te digo, evitar esa parte de que puede viajar cuando quiera, pero sí que trabaje para que te pueda hacer la petición. Claro, porque entonces el gobierno dirá, bueno, tú ya eres una carga para nosotros y quiere traer otra persona más. Otro para que sea carga. Usualmente es así. Exactamente. Yo creo que ya ahí, entonces, le traería problemas en cuestión a la petición. Creo que tenemos una última pregunta, también realizada a través de las redes sociales, arroba tardes del 25. Cualquier inquietud, usted la puede hacer y la licenciada se la va a contestar. Así que, a continuación, la pregunta. Hola, licenciada. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es, si una persona tiene su visa y pasa la mayoría de edad, ¿puede viajar con ese mismo pasaporte o tiene que sacar otro? Muy bien, muy buena pregunta. Bueno, hace un tiempo para hacer ya una anécdota, una clienta mía fue aprobada un visado F1 de estudiante. Y aquí, pues, ya pasó de menor a mayor. En este caso, hay que actualizar el pasaporte. La visa no importa. Aquí, pues, vamos a Luacalito, Dirección General de Pasaportes. Actualizamos el pasaporte y puede viajar. Para evitar allá, cuando llegan, hay personas que precisamente tienen un pasaporte de menor. A veces son bebecitos y ya pasan, vamos a decir, que lo mantienen el pasaporte. Y ahí no se parecen a su identidad del pasaporte. Entonces, ahí la visa no influye. Simplemente renovar el pasaporte por la mayoría de edad aquí vía Luacalito. Eso es sumamente fácil. Allá usted va como una renovación normal con el pasaporte anterior. Entonces, ¿qué va a hacer pasaportes? Va a agrapar el pasaporte nuevo donde está el otro de la visa para que usted pueda viajar y hacer su entrada sin problema. O sea, que eso es sencillo. Es como renovar ya y refrescar la fotografía, las documentaciones y demás. Entonces, le van a cambiar los datos de menor a mayor para que pueda hacer uso. Es importantísimo hacerlo y obligatorio para evitar cuando usted llegue allá al costum, que diga el oficial, pero usted no es usted. Exactamente. Porque hay gente que cambia de la noche a la mañana. Definitivamente. Licenciada, muchas gracias por siempre orientarnos en un ámbito migratorio. Para todo aquel que quizás quedó con una inquietud, ¿cómo puede comunicarse con usted? Claro que sí. Estoy ubicada en Santiago de los Caballeros, aquí mismo en la Plaza Miami 3, Los Jardines Metropolitanos. El número de teléfono es el 809-382-3474. Repito, para los que no anotaron, 809-382-3474. Trabajo los trámites a los Estados Unidos, Canadá y Europa. Seguimos trayendo temas muy interesantes aquí, ¿verdad, Amiris? Claro que sí. Vamos a traer Canadá muy pronto, que mucha gente quiere viajar por trabajo allí. Vámonos todos para acá. Claro. Gracias, licenciada Jennifer Rodríguez. Continuamos con mucho más en las Tardes del 25. Gracias.